Muy buenos días mis amigas, mis amigos, cómo están en todos los países que miran mis videos. Espero que estén muy bien, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Hoy les voy a preparar un desayuno nutritivo, fácil y rápido. Les indicamos los siguientes ingredientes. Tenemos un huevo, le vamos a cocer, que esté duro. A endurarlo. Tres guineos o bananas, como lo llaman algunas personas. Si están así pintaditos, mejor, porque sale la preparación más dulce y no requiere de mucha azúcar. Tenemos aproximadamente 15 frutillas. Ya están lavaditas, están cortaditas sus colitas y todo. Tenemos aquí cuatro cucharadas de mayonesa, de la que ya me imagino muchas personitas lo saben preparar, que tengo mi video. Tengo medio litro de agua hervida o de botellón. Unas lechuguitas frescas, tengo media cebollita perla, medio pimiento, dos cucharadas soperas de azúcar, una latita mediana de atún y un pan integral para hacer nuestra preparación. Hemos puesto en una ollita, medio jarro de agua. Los plátanos los vamos a pelar y los vamos a poner así en rodajitas. Entonces, ya les comento por qué es lo que hago esta preparación. Les indico que yo solía hacer antes con el plátano crudo, en los batidos. Pero se hacían espumosos, no, si quedaba algún poco, pues había que desecharlo porque estaba hecho espuma y estaba de un color café, muy feo. Entonces, yo he optado por darle un herborcito. Apenas empieza a hervir, ya le apago. Y ahí queda un excelente, excelente batido. No necesita de, si le sobra, le queda alguna porción, usted le pone en la nevera, en un vaso de vidrio y más tarde usted se sirve y no pasa nada. Le vamos a ralear la cebolla. Yo le he cogido la mitad de la cebolla para poder cogerle y poder rallar. Entonces, lo rallamos. Puede ser una tercera parte que le rallemos. Lo importante es darle el sabor a la salsa que vamos a preparar. Y de igual manera tengo el pimiento, así mismo la mitad. Ya, vean, miren, o sea, es un trocito nomás. Lo que se raya es para que le dé el sabor, el gustito. Y ahorita lo vamos a hacer igual del pimiento. Ya, ahorita justo empezó a hervir, entonces ya hay que apagar. Ya no requiere hacer hervir más. Solamente es un herborcito, nada más. Voy a poner en este recipiente lo que es el atún. Lo voy a poner acá. Lo voy a agregar. Es una mínima cantidad lo que salió de la cebollita y del pimiento. Es para que le dé el saborcito, el toque. Lo vamos a poner acá. Le pongo la mayonesa. Lo vamos a mezclar muy bien. No le pongo más sal porque la mayonesa ya está con sal. El atún también viene con sal, entonces no se necesita demasiada sal porque le va a salir la ensaladita, le va a salir salada. Vamos a coger, a ver, el huevito. Ya lo hemos pelado, el huevito. Ahora lo vamos con un tenedor a aplastarle muy bien. A picarle, se podría decir así, con un tenedorcito. Lo vamos a hacerle muy bien, a mezclarle muy bien. Ahora lo vamos a poner aquí, agregarle al atún y a lo que estábamos mezclando. Lo vamos a poner acá. Si usted desea ponerle más cantidad de mayonesa, puede hacerlo. Pero yo no le pongo demasiado porque si no, el momento en que le estemos preparando nuestro sánduche, se va a regar por los bordes del pan. Entonces no queremos eso, sino que nos quede así un poco sólido. Así como está la preparación. Ya está listo. Entonces vamos a preparar ahorita el batido. Le vamos a poner lo que es la frutilla. Le ponemos el azúcar. Y le vamos a poner el plátano. Le vamos a agregar el agua que tenemos aquí. Aproximadamente un vaso lleno de la licuadora. Y ahora le vamos a licuar por un minutito. Que esté bien batidito. Miren cómo nos quedó cremosito. Lo vamos a poner en un vaso. Vean, miren cómo está de cremosito, espesito. A ver, vamos a cortar el pan. Unas rodajitas aproximadamente de unos dos centímetros de grosor. Que podamos comer. Eso, miren. Ya, ahorita lo vamos a poner la preparación que lo hicimos. Lo vamos a poner así de esta manera. A ver, lo vamos a poner la capita de la preparación que hicimos. Una preparación bien, bien generosa. Miren. Está muy generosa. Ya. Ahora lo vamos a colocar aquí. Unas hojitas de lechuga. Yo cogí de mi huertito. Están fresquecitas. Entonces, lo vamos a poner tomatito. Unas dos lebanadas. Lo que nos alcance. Aquí está nuestro sándwich. Está muy rico. Tiene, pues, proteína. Tiene la lechuga, el tomate. En el batido tiene, pues, la frutilla. Tiene el guineo. Que tiene mucho potasio. La frutilla ustedes conocen. Igual que tiene muchas proteínas. Entonces, es un desayuno nutritivo. No necesitan más que lo que vamos a servirnos. Y es rápido. Es rápido, sumamente rápido y económico. A ver, mis amigas. Así es como nos quedó nuestro desayuno. Un exquisito batido. Un buen sándwich. Y nos vamos a servir. No necesitamos más que lo que nos vamos a servir. Está bien nutritivo. Y bien puesta la cantidad. Me despido con este video que hemos preparado. Dándoles las gracias por todos sus comentarios. Por sus sugerencias. Y sigan, pues, para arriba. Delito para arriba. Nada para abajo. Suscríbanse. Recomiéndeme. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. No se olviden Cocinando con Grace. Nos miramos muy pronto en el próximo video. Suscríbete a mi canal, Cocinando con Grace. Chao, chao. Gracias.